Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 1 utilizando NetBeans que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando con lo que era la función leer y la función grabar habíamos visto que la función grabar estaba trabajando bien y nos mostraba el guardar pero en la función leer teníamos un inconveniente recuérdate que esto tiene que ver con el local storage, es decir el almacenamiento local una ventaja que tiene HTML5 y que la estamos utilizando acá dentro de nuestros programas en JSP en Java Muy bien, vamos a hacer algo, vamos a ejecutar este listado de Multimedia Room File para ver cuál es el problema que presenta cuando está en la parte de la lectura aquí tenemos cargando el video del curso práctico de AJAX y el archivo multimedia lo que estamos trabajando es aquí en la parte del almacenamiento escribimos unas letras, le damos a aceptar y nos muestra aquí un alert que nos dice mensaje de la página localhost 8084 guardar, que es lo que estamos escribiendo, guardar le damos a aceptar y vemos que él está llegando a la parte de guardar pero al darle aquí a aceptar también debería grabar, es decir cuando yo refresque me debería almacenar pero aquí tengo datos estáticos que son el 1 y ABC, es decir el no está grabando vamos a ver aquí un momentico el código fuente vamos a ampliar un poquito más aquí tenemos TXT nota 1 y TXT nota 2, una para el video, otra para el audio objeto 1, objeto 2, vamos a ver que es lo que él lee aquí, está leyendo aquí TXT nota 2 y está leyendo acá en la parte del audio, en el video aquí TXT nota 2 y en el audio TXT nota 3, por eso es que que él no está almacenando y me está dando el valor, mire a ver Cibernauta, aquí me está dando el valor cuando yo escribo, vamos a minimizar aquí, cuando yo escribo acá y le doy a aceptar también me lo está mostrando, muy bien, entonces vamos a hacer algo aquí tenemos que hacer cambios para que en vez de los datos sean estáticos, sean dinámicos y también tenemos que ver de dónde sale CXT nota 2, que muy probablemente salga de la base de datos aquí ya está conectada, vamos a ver, a mantenimiento, conectamos y aquí tenemos a la parte de mantenimiento, aquí vemos las tablas, multimedia, vamos a verlo, view data exactamente, entonces él está tomando el ID 2 y 3, el ID 2 y 3, entonces ahí ya tenemos eso claro, ok, y tenemos entonces que corregirlo, aquí sería TXT nota 2, TXT nota 3 y aquí objeto 2, objeto 3, acá, aquí tenemos nuestro body on load layer, así, vamos a ver si con esos cambios, control S, podemos ver algún resultado, vamos a ver aquí, vamos a bajar, colocamos, o vamos a refrescar, y no nos está mostrando los datos estáticos, vamos a ver el código fuente, como quedó ahora, TXT nota 2, con el TXT nota 2 y TXT nota 3, perfecto bueno, bueno, ve lo que vamos a hacer, vamos a ver, vamos a quitar los datos estáticos y vamos a colocar los dinámicos, si, en primer lugar, aquí en la parte que tiene que ver con el grabar, esto que está acá se supone que es el ID y acá se supone que va lo que se va a almacenar en el local storage, si, aquí voy a colocar en el ítem, acá, este que está acá en el código, en el ID, voy a colocar esta parte de acá, y lo voy a llamar, aquí lo tengo como, TXT nota 1, y aquí sería, objeto 2, pegamos acá, y aquí le colocamos, objeto 2, vamos a ver aquí, que va a pasar si yo le coloco aquí 2, mejor es colocarle objeto, porque el 2 lo va a colocar el ID, cierto, y acá, entonces, pasaría lo siguiente, document, punto, get element, déjame un momentico, buscarlo aquí arriba, así, tal cual como lo vemos acá, value, vamos, aquí, get element by ID, solo que aquí no va a TXT nota, aquí iría, un valor parecido, esperate un momentico, aquí, que tenemos una comilla doble, y es una comilla simple, y acá, un clic, grabar, ya vamos a ver aquí, ya vamos a ver aquí, un momentico, si, dame un chancecito aquí, que aquí, tenemos que colocarle otro, rs, id, rs get string ID, acá adentro, pero antes, de este, rs get ID, vamos a solventar aquí lo de guardar, acá, un clic, grabar, este iría con comillas, sencillas, y aquí cerraría, con comillas sencillas también, el ID, el ID, si iría, y este simbolito, lo quito de aquí, y lo coloco acá, así, entonces grabar queda así, ve, aquí está un paréntesis, y este paréntesis, tendría que finalizar, acá, con el value, aquí, vamos a ver como vamos organizando esto, si, a ver, esto tiene que ponerse dinámico, cibernauta, value aceptar, grabar, objeto, aquí me va a dar el ID, coma, document, punto, get element, by ID, aquí le tengo que pasar, acá arriba, el txt nota, txt nota, va aquí, antes, txt nota, y después me va a dar, acá, cuál es el valor, de que ella tiende, acomodarse un poquito, acá, a ver, grabar, abro paréntesis, aquí donde dice, el, el, aquí me falta, es, el objeto, cierto, aquí tengo el objeto, pero aquí, vamos a colocarle, una, comillita, simple, aquí una comillita simple, y aquí donde me dice grabar, que va, el on click, si va la comilla doble, objeto, muy bien, aquí iría, después del objeto, iría, el comando para, recuperar, el ID, con comillas dobles, aquí, perfecto, y aquí, no vamos a colocarle, comillas, document punto, get element, by ID, donde van las comillas, es, aquí dentro de txt nota, aquí vamos a cerrar, después de, el valor, vamos a cerrar con dos paréntesis, vamos a organizar esto aquí, porque esto es lo que nos está faltando, si, txt nota, y aquí quito, esta parte de acá, el ID va bien allí, ok, aquí, aquí tengo que cerrar, cibernauta, mi, tag, de, jsp, perfecto, aquí va la comillita sencilla, punto, value, y, cierro, punto y coma, comilla doble, aquí, que es el que cierra, el, grabar, a ver, que eso no puede haber pasado por alto aquí, tiene un poquito complejo acá, cibernauta, pero vamos a solventarlo así, porque esto ya sería algo dinámico, vamos a ir guardando, aquí el error que me da, es que, falta un paréntesis, vamos a ver, cuál es el paréntesis que falta aquí, vamos a comenzar nuevamente aquí, con calma, tenemos td, input type, id txt nota, esto está bien, funcionando bien, cierra aquí con la doble comilla, a ver, luego viene input type, button, value, aceptar, esto está bien, luego viene el on click, con doble comilla, grabar, abro un paréntesis, coloco grabar, objeto, con comilla sencilla, y pegadito, lrs get string id, si, cierro aquí, una comita, luego llamo al document, punto, get element, by id, aquí, se me pasó una comillita, txt nota, pegadito coloco, lrs, get string id, cierro aquí, cierro con una comillita simple, cierro paréntesis, y punto value, aquí, cierro punto y coma, este paréntesis está de más, este es el que, no estaba echándolo, bien, ahora si se acomodo, comillas doble, y cierro con mi td, perfecto, ahora si, disculpa, la tardanza, cibernauta, pero, el objetivo de este video, es, que el pueda funcionar, con el local storage, así se eche, 20 minutos, este video, si, le de corregirlo, de esta forma, veamos ahora, hacemos los test, correspondiente, vamos a minimizar aquí, y aquí colocamos, ABC, le damos a aceptar, y el dice guardar aquí, muy bien, veamos ahora, si refrescamos, y el carga, ABC, mira, ve que lo está cargando, perfecto, y por aquí, vamos a colocar, música, le doy a aceptar, y me dice, guardar, le voy a, dar a refrescar, y el me dice, ABC, y música, perfecto, esto era precisamente, lo que queríamos, ahora si nos está funcionando bien, en el local storage, si, entonces, vamos a hacer una última prueba, para ver, si al, si al momento de cargar la página, se cargan los datos, ABC, y música, rom file, esperamos acá, y aquí trae, mira, ABC, y música, quiere decir, que el local storage, está funcionando bien, la, utilidad, de HTML5, que estamos incluyendo, en, las páginas, de, java server pages, te mando, un abrazo, cibernauta, y continuaremos, con nuestro curso, en el video, número, 36, de esta serie, ya nos estamos acercando, al final, y nos veremos, en el próximo video, hasta entonces, y nos vemos,